Música Un operador de sonido trabaja con distintas herramientas que le permiten controlar el sonido para hacer grabaciones, mezclas o amplificarlos en distintos contextos en eventos, en la radio por supuesto, en el teatro, con músicos trabaja con micrófonos, con consolas, con amplificadores y parlantes para potenciar o grabar distintas propuestas sonoras El operador es una parte fundamental de un show musical es quien puede ubicar los micrófonos en el escenario sabe de qué manera tomar mejor las distintas fuentes una guitarra, un cantante, una batería puede controlar el ruteo de esa señal cuál es el camino que hace desde el escenario hasta la consola y cómo sale de la consola hacia las distintas fuentes o sea, a los parlantes, para el público, el monitoreo del escenario Música 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 Música